Casi 700 empresarios participaron del denominado Tour Pymes 2012. Casi 700 empresarios participaron de un encuentro de capacitación en el que el tema aprecio fue uno de los convocantes. Fijar estrategias en tal sentido fue uno de los objetivos del llamado Tour Pymes 2013. En Mar del Plata hicimos una encuesta entre 150 empresarios, esto lo hicimos hace 3 días nada más, también tenemos una encuesta a nivel nacional, pero hicimos una específica para Mar del Plata y para la región, donde le preguntamos al empresario cómo definen los precios. Y donde tuvimos más del 52% de las empresas, nos contaron que definen los precios en base al costo del producto o del servicio. Y solamente un 13% de las empresas dice que analiza diferentes variables, testea precios en distintas situaciones y mide los resultados. Lo que estamos buscando con esto es, obviamente que el empresario tiene que saber cuáles son sus costos, pero sobre todo tenemos que aumentar ese 13% y el objetivo es que esos empresarios que salgan hoy de acá puedan tener herramientas para eso, para saber cuándo conviene tener un precio más alto o incluso cuándo dar descuentos también. El precio, muchas veces lo que le pasa al empresario dueño de una pyme, aunque parezca mentira, o lo que uno suele escuchar es que inclusive le cuesta mucho subir los precios. Porque hay mercados que no están ni regulados ni nada, o empresas que le venden a otras empresas, algunas de esas muy chiquititas, y sin embargo el empresario hasta le cuesta indexarlo por la inflación, o por la inflación que él considere. Y muchas veces el mercado y el cliente valora ese producto con respecto a otro. Entonces el empresario tiene que poder tomarse la libertad de decir que este producto, este servicio genera valor agregado y puedo cobrarlo más. Porque eso lo que hace es tener una empresa más rentable. Tener una empresa más rentable significa dar más trabajo y que a todos les vaya mejor.